Los legisladores del partido Movimiento Regeneración Nacional, Morena, presentaron una iniciativa de ley secundaria de la reforma realizada el 24 de febrero de 2017 a la Ley Federal del Trabajo que permite que los empleados puedan elegir a sus líderes sindicales de manera libre y democrática, y obliga a los sindicatos a entregar cuentas por escrito. La iniciativa presentada ayer ante el Pleno de la Cámara de Diputados por el moredista Miguel Ángel Chico Herrera, amplía el derecho de los trabajadores y patrones de construir organizaciones que estimen convenientes, la prohibición de los patrones y el estado de ingerir en los sindicatos de los trabajadores. Además, les otorga a los empleados el derecho de fiscalizar y pedirle cuentas a sus sindicatos y obliga al sindicato a rendir cuentas a sus afiliados por escrito a cada uno de sus miembros. Bancada de Morena presenta una iniciativa de ley secundaria de la reforma a la Ley Federal del Trabajo que dota a los trabajadores del derecho a elegir a sus sindicatos y líderes sindicales de manera libre y democrática La iniciativa presenta a los trabajadores para organizarse libremente en la forma y ámbito que ellos decidan, establece que, en el registro de los sindicatos, federaciones y confederaciones, así como en la actualización de las directivas sindicales, se observen y prevalezcan los principios de autonomía, equidad, democracia, legalidad, transparencia, certeza, gratuidad, inmediatez, imparcialidad, así como de respeto a la libertad sindical. Con lo anterior, la bancada de Morena busca garantizar la libre voluntad de los afiliados a un sindicato y el deber del mismo a ajustarse a sus disposiciones estatutarias para la designación de sus dirigentes. Dicho lo anterior, la iniciativa también establece que nadie está obligado a ser o no miembro de un sindicato, federación o confederación. Con información de sin embargo, Meganoticias y la neta Noticias Foto, Edgar J. S. S. O. C. U. A. R. T. O. S. C. U. R. O. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.